hola te quiero dar la bienvenida a este curso cero de comprensión y expresión escrita todos sabemos de la importancia de hablar y escribir correctamente y no hace falta que te recuerde la necesidad de que tus escritos sobre todos los formales exámenes trabajos o el trabajo de fin de grado estén bien creemos que es interesante que conozcas algunas razones poderosas para ello que no tienen que ver con muchas de las razones que os hayan podido explicar en el colegio o en el instituto incluso es posible que nunca os dirán alguna así que sólo vamos a repasar dos muy brevemente la primera razón tiene que ver con la intención de enviar un mensaje pero esto tiene que ver no con la percepción que queramos conseguir del otro con respecto a nosotros sino con el mensaje mismo tenemos que pensar que lo que queremos decir tiene que llegar al receptor y que es tan sencillo o tan difícil como eso y del mismo modo que tratamos de que no haya interferencias en nuestros mensajes que nos oigan bien que se entienda la letra que funciona el whatsapp o que tengamos batería o datos o wifi para enviar un correo electrónico debemos tratar de que lo que escribimos simplemente se entienda y esto tiene mucho que ver por ejemplo con acentuar correctamente o con colocar la coma donde deba ir esa coma si hacemos esto evitamos que se produzcan interferencias puesto que nuestro mensaje llegará sin problemas a nuestro interlocutor y permitirá que pueda dar el segundo paso entenderlo imagina que quiero ayudar a una persona que salga por una puerta lo que hacemos es abrir bien la puerta entera para que esa persona pueda pasar no la dejamos entornada ni la bloqueamos ni colocamos objetos que impidan que esa persona pase normalmente por la puerta esta primera fase de la escritura a la que me refiero es equivalente al acto de abrir la puerta pero en nuestro caso lo que va a salir no es una persona sino nuestro mensaje es decir lo que queremos decir y no queremos forzarlo ni poner dificultades innecesarias para evitarlo contamos con reglas de escritura que harán que nuestro mensaje fluya quieres que algo que escribes se entienda bien pues el primer paso es impedir que haya obstáculos en su lectura y ese primer paso depende únicamente de ti la segunda razón es más compleja y puede que muchas personas no estén del todo de acuerdo con lo que voy a decir como sabes en la sociedad hay muchos prejuicios los prejuicios son aquellas etiquetas que de antemano colocamos sobre las personas o las cosas antes siquiera de saber de ellas y que normalmente son negativas los prejuicios afectan a todos los comportamientos sociales y van desde las opiniones opiniones políticas religiosas o económicas hasta la forma de vestir o la manera de comportarse podríamos decir que casi somos máquinas de prejuicios y la forma de hablar o de escribir se ve también muy afectada por los prejuicios que tenemos con respecto a la lengua y por extensión con los prejuicios que volcamos sobre las personas que escriben o hablan de determinada manera y que por lo general entendemos que es diferente de la nuestra por ejemplo tenemos muchas ideas preconcebidas por lo general incorrectas o falsas acerca de los diferentes acentos del español o de las diferentes variedades de la lengua que empleamos tenemos prejuicios sobre el uso de determinadas palabras o expresiones tenemos en general muchas falsas ideas sobre la lengua no puedo entrar a desmontar muchos de estos prejuicios porque no tenemos tiempo pero sí quiero centrarme en lo que nos atañe en este momento la ortografía y sobre todo las famosas reglas puede parecer una paradoja decir que el hecho de que haya reglas hace que el sistema sea más democrático pero el caso es que si escribes correctamente evitarás que tu interlocutor tenga ideas preconcebidas con respecto a ti otra cosa diferente es el contenido del mensaje y de ahí tú eres libre de querer decir lo que te parezca yo me refiero al hecho de evitar solo desde la forma que afloren los prejuicios del interlocutor y que de esta manera se preste realmente atención a lo que quieres decir también es una forma de evitar interferencias y créeme es bastante útil en un examen como sabes la norma lingüística del español o del castellano como prefieras viene dictada por la real academia española es un pasatiempo muy habitual criticar determinadas decisiones de la academia y es muy habitual además encontrar buenas razones para ello este pasatiempo no es de ahora sino que a lo largo de los siglos en los que ha existido la academia ha habido siempre muchísimas discusiones en torno a sus decisiones y en torno a sus ortografías sus gramáticas o sus diccionarios independientemente de tu consideración vamos a decir política acerca de la academia debemos tener en cuenta que las normas que vamos a repasar a lo largo de estos módulos tienen que ver con ella como dije antes estas no van a ser una clase de lengua al uso porque vamos a partir del hecho de que conoces las reglas y de que sólo debes repasarlas si tienes alguna duda del mismo modo nos interesa más que tengas recursos para resolver cualquier problema o duda puntual que te surja a lo largo de los años y eso es lo que tienes en el documento que acompaña este vídeo como es lógico también dispondrás de las reglas pero en este caso nos ha parecido mucho más interesante repasar únicamente ciertos problemas habituales y ofrecerte recursos para resolverlos antes que contar otra vez lo mismo de siempre en el documento que te incluimos en esta píldora tienes básicamente tres tipos de información en primer lugar encontrarás indicaciones sobre dónde y cómo encontrar las famosas reglas de ortografía en caso de que desees repasarlos es posible además que te encuentres con ciertas novedades recuerda que cuando nos referimos a ortografía no sólo nos referimos a las dildes sino también a las consonantes a la puntuación y al uso de otros elementos gráficos en las siguientes píldoras tendrás un poquito más información en concreto sobre algunos de estos aspectos en segundo lugar dispondrás de enlaces y aplicaciones de móvil y a páginas de internet que te permitirán conectarte a recursos léxicos ortográficos de puntuación etcétera que aunque sólo sea como curiosidad y si dispones de redes sociales por ejemplo te pondrán al día y te permitirán realizar consultas o responder dudas puntuales como decía antes nuestra idea es que conozcas y utilices estos recursos no sólo para superar este curso cero sino para que te acompañen a lo largo de tus estudios en tercer lugar y por último verás una relación de pequeños test que hemos encontrado también en internet y que probablemente conozcas hemos elegido estos porque aunque parezca imposible pueden ser hasta divertidos te servirán para repasar algunos de los problemas o dudas habituales que te diré son en general los que a menudo encontramos los profesores en los exámenes y trabajos con respecto a la información que hay en internet debo advertirte de que hay mucha y muy variada pero que alguna es mejor que otra en el documento que os hemos preparado donde podéis encontrar la información esta información está contrastada y creemos que abarca facetas más amplias con respecto al uso de la lengua que vas a necesitar a lo largo de tus estudios universitarios recuerda por último que todo esto que vayas repasando o aprendiendo no sólo te va a servir para los exámenes o para los trabajos si por ejemplo quieres ser el rey o la ruina de twitter o del meme tendrás que ser muy preciso y muy hábil con la escritura y recuerda también que hasta para saltarse las reglas hay que conocerlas muchas gracias muchas gracias